¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas eh, mi vida Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti, por ti voy a llorar eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Con mi niña Y tú eres amar azul, eh Con mucho amor Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame besarte despacito Bésame besarte despacito Cumbia Bás azul, eh Sí Y cómo dice Cumbia, nena Todo el mundo tomando, eh Y cómo dice Y cómo dice ¡Ah! El que no toma, eh Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No se porque, no se porque No se porque, no se porque Conmigo estas jugando No se porque, no se porque Conmigo estas jugando Me enamore No se porque, no se porque Tú me estas traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar Azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Tú me enamoré Esto es amar No sé por qué, no sé por qué Tú me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me enamoré, de ti me enamoré Yo me enamoré, de esta chica Yo me enamoré, de esta chica me enamoré Lorena y Axel Me fui para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini palda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré, de esta chica me enamoré 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 Para vos, mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas eh Mi vida Si tú te vas Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti Por ti voy a llorar eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz 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 Mi amor Yo quiero oír tu voz Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti Por ti Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar y nadie sabe De quien es su amor Cumbia niña, esto es amar azul, eh Con mucho amor, eh Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro mi amor Que se muere mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Cumbia Bésame despacito Bésame despacito Bésame besarte despacito Cumbia 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 Cumbia, nena Cumbia, nena Todo el mundo tomando, eh Y como dice El que no toma es Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Quiero tener muchas mujeres No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer Mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar Azul No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Tú me enamoré No sé por qué Tú me enamoré No sé por qué Tú me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me enamoré No sé por qué Tú me enamoré No sé por qué Tú me enamoré Esto es Amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lorena Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica 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 Me enamoré